El atentado ocurrido en Moscú en las últimas horas puede ser un punto de inflexión en todo el panorama geopolítico mundial, tanto es así que algunos lo han comparado con el asesinado del archiduque Francisco Ferdinando que dio lugar a la Primera Guerra Mundial. Una chispa dentro de una escalada que, interpretada de una manera muy concreta, puede inclinar de manera irreparable los acontecimientos hacia unas nefastas consecuencias a las que puede ser difícil poner remedio. Y ya has visto en un vídeo anterior cómo he analizado las distintas reacciones de los mandatarios mundiales y españoles, como han sido muy variadas al respecto, señal de que el mundo está dividido y que estamos viviendo una escalada peligrosa cuyas implicaciones todavía desconocemos. Pero lejos de analizar de quién es la autoría de ese atentado, lo más interesante para ti y para mí es cómo los políticos pueden utilizar ese atentado para manipularnos en pro de conseguir los fines que tienen previamente definidos. Es decir, hacer palanca precisamente en ese acontecimiento con el fin de colarnos su agenda. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar cuáles son las distintas implicaciones de este atentado a nivel psicológico y cómo cada parte, tanto Rusia como el mundo occidental y la Agenda 2030, pueden utilizarlo para manipularnos y seguir escalando en su nefasta agenda belicista. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que lo tuve claro sobre cómo dar el enfoque a este vídeo. ¿Por qué? Porque estás en un canal de psicología, no estás en un canal de geopolítica. Entonces, no vamos a hablar de las causas, de las distintas consecuencias objetivas sobre este atentado. La verdad que va a tener una trascendencia importante de aquí en adelante, sino que vamos a utilizar este atentado para entrar en la mente de los políticos más psicópatas, y tenemos unos cuantos al mando, tanto en España como en Europa, para anticiparnos sobre cómo podrían estar utilizando este atentado con el fin de manipularnos y crear un relato, tal como sucedió en el 11 de marzo, para así hacer palanca en nuestras emociones y entonces seguir perpetrando sus fines, seguir colando sus agendas de intereses que solo les benefician a ellos. Y esto es lo más peligroso, porque la verdad que en la última semana han sucedido bastantes cosas que tenemos que enlazar. Concretamente son cinco hechos muy concretos que han sucedido en tan solo siete días que enlazados nos dan un panorama muy claro de las situaciones. Y fíjate, primero, Vladimir Putin renueva su mandato y es elegido presidente de Rusia para otros seis años, si no me equivoco, hasta 2030. Bien, reelegido. Por tanto, el mundo ha perdido la oportunidad de tener otro mandatario en Rusia. No sé si lo ha perdido. Yo creo que Putin quizás sea el más moderado en Rusia. Lo peligroso es si viniera otro. ¿Y quién podría ser? Bien, este es uno. Segundo, a raíz de esa victoria se incrementan los bombardeos en Ucrania. Derrumban una presa, una presa del río, uno de los principales ríos de Rusia, pero además están incrementando también los bombardeos en zonas, en objetivos tácticos importantes, dejando al país, a Ucrania, prácticamente sin electricidad. Tercero, Emmanuel Macron y sus declaraciones belicistas, que la verdad que han sido lamentables, caldeando el ambiente. Cuarto, cuarto, el atentado en Moscú, importantísimo el atentado en Moscú. Y quinto, otro elemento que quizás no estarás al tanto. En España se va a prohibir, o mejor dicho, la audiencia nacional ha instado a la aplicación Telegram a dejar de dar sus servicios. Es decir, se pretende silenciar Telegram. ¿Y de dónde viene Telegram? De Rusia. Fíjate cómo hay una serie de acontecimientos enlazados que al final caen en España. De momento, solo esto, esto del Telegram, lo tenemos solo en España. Lo puede resolver si quiere seguir utilizando Telegram, cambiando de VPN, por ejemplo. Pero no deja de ser un elemento que va en contra, claramente, de las comunicaciones y de los servicios con empresas rusas. Pero sobre lo de Telegram haré un vídeo aparte, un vídeo muy interesante, donde voy a mezclar dos hipótesis relacionados con las próximas elecciones de Cataluña. Sabes que en las anteriores elecciones parece ser que Rusia estuvo bastante implicada con una serie de operaciones de desinformación. Pero bueno, de esto hablaremos en otro vídeo. Y vamos a centrarnos aquí, entonces, en el uso instrumental que se puede hacer de este episodio, que la verdad que nos abre distintos abanicos en cuanto a estrategia de manipulación de la sociedad, de manipulación masiva. Sí, porque como habrás visto del vídeo anterior, la gran mayoría de los mandatarios, sobre todo los de la Agenda 2030, no se han pronunciado al respecto del atentado. Y esto es significativo de que están tratando de coordinarse para crear, construir un relato que sea suficientemente creíble con el fin de impulsar una serie de acciones que ya tienen previamente definida, que no saben a lo mejor cómo vender a la población y deben de construir la justa asociación entre los acontecimientos para al final colar su propia agenda, sus propios intereses. Pero ¿cuáles son las distintas posibilidades de manipulación que actualmente se barajan? Primero vamos a ver Rusia. El hecho de que los rusos hayan sufrido este atentado independientemente de las causas, y repito, no son tan importantes las causas ante estas situaciones, sino las consecuencias, cómo se utilizan estos acontecimientos para construir el relato con el que dejar el recuerdo de lo que ocurrió. Acuérdate del 11M, acuérdate del 11S. El 11S dejó un relato que permitió al gobierno de Yosbos legitimarse en una incursión en Irak y derrocar al régimen de Saddam Hussein. Básicamente se construyó un relato asociando el atentado a terroristas islámicos, a armas de destrucción masivas en Irak, a que los terroristas fueran de alguna manera arropados por Irak y por Afganistán, y con esto se puso en marcha la industria armamentística, que financia sobre todo al partido demócrata en Estados Unidos, y que al final desembocó en las dos invasiones en Afganistán y en Irak. Con el 11M pasó algo parecido en España. Se consiguió construir un relato con el fin de culpar al Partido Popular de haber respaldado a la intervención en Irak y por tanto haberse puesto en el punto de mira de los terroristas islámicos que fueron los causantes de la masacre. Se utilizó esto para culpar al Partido Popular de fomentar una agenda belicista que al final se nos vino en contra a través de ese atentado terrorista, cosa que permitió cambiar el curso de los acontecimientos ya que el partido que salió ganando de las elecciones unos días después fue el partido opuesto al Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, fíjate cómo la construcción de relato es más importante respecto de las causas. En la medida en la que los políticos son capaces de crear un relato que cuaje suficientemente en la mayoría de la población, conseguirán obtener una serie de beneficios. Entonces, ¿cuáles son los relatos que pueden estar barajando con el fin de manipularnos a fecha actual los políticos? Vamos a ver primero con los rusos, porque los rusos también tienen lo suyo. ¿Qué estará preparando Putin y cómo tratará de aprovechar Putin este acontecimiento? Muy sencillo. Podría utilizarlo como un elemento sobre el que hacer palanca para acelerar los acontecimientos en Ucrania. Podría utilizarlo como una forma de culpar a Ucrania de este atentado. Por tanto, deslegitimar las primeras declaraciones de reivindicaciones del ISIS, que también parece ser que no son muy claras, los servicios secretos internacionales son muy cautos al respeto, porque el ISIS prácticamente apenas tiene recursos. Por lo visto, había sido cancelado del mapa mundial con bastante contundencia, pero bueno, ahí está. Pero podría desacreditar esa versión y optar por una versión más de tipo los ucranianos son los que han perpetrado ese atentado y lo han hecho gracias a armas puestas a disposición por parte de los gobiernos occidentales que están armando a una población que va a estar siendo capaz ahora de sembrar el pánico en Rusia. Podría ser una teoría y, por tanto, ahí hacer un poquito como hizo Estados Unidos, justificarse en base a ese atentado para incrementar los bombardeos y la fuerza a usar en Ucrania y sentirse más legitimado. Un poquito como ha hecho también Israel con Hamas. Al final, con ese tipo de atentado los gobiernos siempre se suelen arrogar, por así decirlo, la legitimidad de una respuesta. Eso podría ser una opción. La otra opción es que se mantengan en la parte de atentado islámico y, a lo mejor, lo utilicen para alguna otra operación en la que están interesados en algún país. No hay que olvidar que Rusia ayudó muchísimo a Siria, concretamente, en deshacerse del ISIS, ¿no? Bueno, puede haber ahí una serie de elementos, pero claro, lo más peligroso para nosotros es que Rusia decidiera, eventualmente, culpar a Occidente o relacionar Occidente, relacionarnos a nosotros con ese atentado, lo cual no haría más que elevar el nivel de escalada en la tensión entre Rusia y el resto del mundo, sobre todo Occidente. Hay que ver también China cómo va a responder a todo esto, ¿no?, siendo aliada de Rusia, ¿no? Y esa es una opción. Pero vamos ahora a lo más interesante, a cómo lo pueden utilizar los mandatarios europeos, ¿no? Primero, no han sido tan contundentes a la hora de condenar el ataque, lo cual podría ser interpretado por parte de Rusia como una alianza, por así decirlo, ¿no? Incluso Rusia podría llegar a decir que Occidente está alineado, está asociado, se ha asociado con terroristas islámicos para hacer daño a Rusia. Esto podría ser también otra lectura, ¿no? Pero el hecho de que no se hayan pronunciado puede hacernos llegar a la consecuencia, a la conclusión, mejor dicho, de que posiblemente por parte de Europa haya una actitud de castigo a Rusia. Como decir, ¿veis? Haciendo el mal, invadiendo a otros países, al final os labráis la inimistad, ¿no?, de determinadas poblaciones que al final os van golpeando. Allá vosotros, problema vuestro, que deje a Rusia, por así decirlo, sola ante el mundo y hacernos ver a nosotros, ¿no?, de que los rusos son malos, que el gobierno ruso es malo, tan malo que se está labrando la inimistad hasta de los terroristas islámicos. Bueno, podría ser eso siempre y cuando lleguen a colarnos el relato de que la autoría es islámica. También se podría utilizar esto como una forma de divulgar el relato de que se trata de un ataque de falsa bandera, es decir, de una oportunidad que el mismo gobierno ruso ha querido aprovechar para legitimarse en una serie de acciones y decisiones en el mapa internacional que pueden hacer daño a Occidente y, por tanto, tenemos que tomar precauciones y debemos de incrementar nuestros presupuestos armamentísticos. También podría ser una lectura esta. La otra podría ser incluso que Rusia se está debilitando tanto, se está debilitando tanto que es el momento para ayudar a Ucrania y seguir enviando armamento a Ucrania. También podría ser esta una lectura. O simplemente podría desligarse de todo esto, decir que esto no tiene que ver con Occidente, pero que inevitablemente el mundo está yendo hacia una escalada de inseguridad y que ante esta escalada de inseguridad necesitamos invertir más en nuestra defensa y, por tanto, a lo mejor restablecer el servicio militar obligatorio, por ejemplo, y ahí habrá que ver. ¿Será paritario? Es decir, si hubiese servicio... Yo siempre lo he pensado, con esto de la ley de igualdad, si hubiese servicio militar obligatorio, entonces lo sería también para las mujeres, ¿no? Debería serlo, ¿no? Incrementar, por tanto, el presupuesto en arma, presupuestos nacionales en arma y, de alguna manera, impulsar la industria armamentística, de la que Francia, con los drones y tiene toda una tecnología, y es por eso que Macron tenía tanto interés en armar a Ucrania, porque, bueno, quiere probar también sus armas, ¿no?, y quiere ver cómo funciona, quiere darle un feedback a su industria para que siga evolucionando, en fin. Puede haber una serie de cuestiones bastante interesantes, pero que tienen como hilo conductor, repito, la creación de un relato que no tiene por qué atenerse a la realidad, sino a lo que los votantes, la población, sea capaz de asociar de una manera más o menos coherente para darle mayor credibilidad. Y ahí es donde nos colarán la mentira, ahí es donde colarán su relato con el fin de manipularnos. Pero ahora me gustaría saber de ti cuál es la posible interpretación que le das a todo esto. Es decir, ¿cómo crees que van a utilizar todo esto para manipularnos? ¿Y cuál es el relato que crees que van a crear y qué es lo que van a tratar de colarnos con este relato? Escríbeme en los comentarios porque tengo muchísimo interés en saber de ti cuál es tu posición. A lo mejor dispones de más información, todavía ha sucedido este hace muy poquito. Así que, bueno, estaré con curiosidad para leerte. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de encontrar dónde los políticos, sobre todo los psicópatas políticos, son capaces de manipularnos y qué es lo que pueden hacer al respecto. Con el fin de, obviamente, prevenirlo. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Un beso y nos vemos en el próximo.